Yo tengo un cerebro Yo tengo un cerebro con ella Es la noche tengo ganas de tenerla Es la noche tengo ganas de abrazarla Es la noche tengo ganas de besarla Por eso la gente habla de mi Todos dicen que soy yo y yo por ella Se vive metiendo en mi vida Diciendo que solo la quiero a ella Y no se por qué se mete en mi vida Porque en vida de nadie me he metido Y si yo en vida de nadie me he metido Yo no entiendo por qué se mete conmigo Yo tengo un cerebro Yo tengo un cerebro Yo tengo un cerebro Tengo un cerebro con ella Yo no veo sin buscar Yo tengo un cerebro con ella Gracias por ver el video.